Sí, gracias a Dios, hoy se finiquitó todo, o sea, por decisión del jugador, ¿verdad? Se decidió jugar por Olympia, él, un médico, como está diciendo en otros medios, o a Nietzsche, le dicen, ya jugaste a Olympia, yo cada uno lo sé. Entonces yo hago lo que el jugador dice, ¿verdad? Ya también el club que no es el caballero está de acuerdo, ¿verdad? Hablamos con el presidente mucho, nosotros insistimos mucho de nuestra parte para que salga con la otra gente, ¿verdad? Y fue un caso, entonces optamos por decidir la oferta de Olympia y el jugador está contento con lo que Olympia le ofrece el club también y ya los otros temas se verán después, ¿verdad? Habló con él Julio Cáceres, ¿verdad? Sí, habló, eso incidió mucho realmente, el profe Cáceres habló con él, incidió mucho en eso. ¿Y se dio todo así como estaba previsto, digo? Inclusive mejor. Sí, porque la extensión del contrato, no sé si era cuatro años en principio. Cuatro años en principio, ¿verdad? Por los números del jugador, gracias a Dios, conversando con el presidente otra vez, pusimos unos objetivos y mejoramos la oferta del jugador. ¿Qué va a ser progresivo? Va a ser progresivo, sí, vamos a ir progresivamente, vamos a empezar con un salario y va a ir de acuerdo a la cantidad de partidos jugados, vamos a ir subiendo eso. ¿Entrena en la Villa como era su deseo? Y sí, el jugador realmente en los últimos tiempos ya estaba medio cansado de todos los manoseos que recibía ahora y entonces me dijo, mira, y buscó más cosas, ya me manoseaba mucho a mí, me manoseaba mucho al club también, entonces también incidió la llamada, la llamada al profe Cáceres, le llamó. O sea, la gente de Olympia realmente le buscó al jugador. El contacto que firmó Junior es el mismo que ustedes le presentaron a Cerro para que pueda igualar, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Con el agregado del porcentaje del pase de Ale para general? Sí, eso es de aquí entre club a club como van a definir, ¿verdad? Yo lo que parte del jugador, estamos totalmente agradecidos al club Olympia por mejorar o traer el contrato, o sea, hacer caso a lo que el jugador pidió, ¿verdad? Y también es un compromiso para el jugador y también para el club, ¿verdad? Porque si el jugador te pide algo y te promete algo, ya es un trabajo conjunto de los dos, ¿verdad? Entonces ya va a depender el jugador para ganar más, como se dice. Ahora, ¿el jugador no tiene vela en el entierro entre el acuerdo de General Caballero y Cerro Porteño? Ni el jugador no hicimos nada. O sea, está ahí al margen. Nosotros siempre dejamos claro, Chiqui. Nosotros hicimos todo lo posible con la gente de Cerro. No se llevaba un acuerdo y el documento que ellos hicieron el acuerdo, bueno, seguramente ellos hicieron un medio que van a demandar y, bueno, el club en Acallón también tiene su parte jurídica y eso ya queda aparte del club, ¿verdad? Aparte, vos de manera particular, como representante del jugador, también te hiciste asesorar por el doctor Escarone. Sí, el doctor Escarone es más de asesor nuestro y también del club. Todos los documentos, todo lo que decidimos al cruce de los porteños, todo lo que nosotros contestamos, todo estuvo hecho por un profesional, ¿verdad? Que es el doctor Escarone, ¿verdad? No, no, es que nosotros por loco, por la verdad, y como dice, hacemos por hacernos malas cosas, ¿verdad? Sabemos lo que puede venir, bueno, el club, ¿verdad? Porque el jugador totalmente al margen, el jugador firmó su conformidad por la Olimpia, es lo que sirve, y él se va a presentar el 2 de enero en la Olimpia, ¿verdad? No me respondiste ayer lo de Ríos. Ríos fue a Guaraní. Lo de Ríos realmente va a ser el mejor humano que era Guaraní, yo no sabía. ¿Cómo que vos no vas a saber? No, sabía porque él me comentó allá, él viajó a Argentina, ¿verdad? Y me comentó, me pasó, y ahí decía yo super, ¿verdad? Y no quería hacer ningún rubio sin... Yo no soy responsable aquí, yo me voy a asegurar las cosas, va a tener bien cestero, ¿verdad? Es que acá es muy susceptible, se enoja mucho la gente. ¿Cuál fue el drama por el cual él no firmó con Nacional? Y fue más, realmente fue un acuerdo económico que el jugador pedía, ¿verdad? Estaba todo para la firma, estaba todo preparado, yo la autoricé, fue para firmar y ahí hubo alguna cosita que no le gustaba, entonces me avisó, entonces yo el día jugaba a Argentina y yo hablé con la gente de Nacional, hablé con el cliente deportivo, le dije esto, esto, esto no le gusta, entonces ellos ahí nos dieron lo que queríamos, pero estaba la chica, como se dice, ¿verdad? ¿El tema era la extensión del contrato o el sueldo lineal? No, primero era por la duración del contrato, nosotros queríamos dos años y ellos querían tres años y después nos dieron los dos años, pero nos tocaba un poquito el salario del jugador, ¿verdad? O sea, a mí me parece lógico bajar cuando es menos el contrato. No, y bueno, hay cosas que hasta ahí nomás te puedo decir como si se escuchó, ¿verdad? Porque son cosas también privadas que manejamos entre los clubes, ¿verdad? Yo no quiero, nunca voy a salir a hablar mal de ningún club, ni un dirigente, porque al final esto es chico y yo sé que algunos van a estar enojados conmigo ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre dije, siempre voy a decir y yo siempre voy a estar a favor del jugador. ¿Y dónde vas, Pablo? Y Pablo estábamos ahí, estamos ahí, puede haber una sorpresa o por ahí hay un club intermedio muy fuerte que está queriendo apostar por él. Independiente siempre pica en punta. Sí, Independiente, uno de los equipos que nos llamó, estamos ahí en tratatividad con ellos, pero ya depende de Pablo, ¿verdad? Ya depende mucho de él. Hoy vi que empezó a entrenar otra vez, según él. Sí, está entrenando, está entrenando, ¿cómo le dije? Está entrenando más que Anderle, tarde más voy a decir. Está entrenando a full, está fino y quiere seguir jugando. ¿Cuánto tiempo más quiere seguir jugando, no te digo? Él dice que está más para este año, ¿verdad? Seis meses quiere probar y si él se siente bien. Realmente fuera aquí hablando en serio, Pablo está muy bien. Un jugador que nunca tuvo lesiones. Yo creo que puede todavía dar una manito a cualquier equipo acá en el ámbito local. Y quiere seguir jugando y terminar bien su carrera. Chau, cariño. 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 Gracias por ver el video.